Las celebraciones del Día de la Alegría iniciaron con un concierto de música testimonial frente a la Fortaleza La Pólvora, mientras las autoridades recibían una delegación de los hermanos de la Solidaridad Internacional procedentes de México. Haciendo honor y gloria a nuestros héroes, héroes y mártires que por ellos hoy estamos disfrutando de esta Nicaragua linda, una Nicaragua próspera, una Nicaragua para todos y todas las nicaragüenses. El Museo de la Revolución, situado en el interior de la fortaleza, fue inaugurado y abierto al público, recordando la memoria de hombres y mujeres que abonaron su sangre por la soberanía de Nicaragua. Ahora hemos decidido traer este Museo de la Revolución acá para honrar a todos nuestros héroes y mártires que cayeron por la liberación de Nicaragua, pero específicamente también de nuestra ciudad de Granada. Los miembros de la delegación mexicana destacan el trabajo de las autoridades en preservar la esencia de la revolución. Pues es un honor que podamos estar aquí en Granada y que nos invite la alcaldesa a inaugurar o reinaugurar aquí el Museo de la Revolución, que tiene un significado por lo que escuchamos en diferentes etapas, pero sobre todo en el triunfo de la Revolución en 1979. Las calles de la ciudad turística fueron testigas de la algarabía de las familias que gritaban consignas durante una caminata que finalizó en el Parque Central. Alexander Méndez, lo que se vive. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!